El Fastlane es más grande. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Bájate que esta me toca a mí, está diciendo solo si coa. Lo tiene exactamente donde lo quiere y eso se ve. Completamente brutal y peligrosísimo para Joe Cena. No. Estamos en California. Y esto es un coterráneo de esta área. L.A. Knight. El caballero de L.A. Knight. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Pero, ¿esto qué significa? A mí que me hagan el mapa. Yo fui cuando había sin entender nada. Espera, 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 que él está luciéndose, pero... Lo bloqueó, bloqueó, solo se coa. Cuidado, el esquinero va directamente, solo se coa. Es bloqueado en este momento con las malas intenciones. Educador horripilante. Horripilante. No, 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 no. Couture. Ah, qué impacto espantoso. Jimmy Uso cae también y L.A. Knight es dueño del ring. Cuidado. Cuidado con una conclusión. Cuidado con una conclusión. Supercaloso Bioni con el centro del pecho. ¿Qué significa esta declaración? Y el cine sale fuerte en la pelea. Ya va, ya va. Ya, ya, ya va. ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo que estoy entendiendo quizás algo? Pues idea mía. Bueno, ya estos se conocen y se encargaron de fastidiar a la misa en el pasado. Eh... ¡No! ¡No! ¡Mira que se me paran los pelos otra vez! ¿Está pasando lo que yo creo que está pasando? Amigos, si piensa mal y acertarás. Fue exactamente lo que pensé. John Cena se sentía completamente abandonado. Sí, compañero. Y viene de repente ahí L.A. Knight a darle la mano. A firmar el contrato y decirle, vamos juntos a bailar. Tú y yo contra el linaje. ¡Que si John Cena tiene compañero de equipo para Fastlane! ¡Yeah! Amigos, si el combate iba a ser de Kandanga como Rumnanga ahora, ya con un equipo completo de John Cena y L.A. Knight, esto va a ser estratosférico. No lo olviden, a una semana de mañana, Fastlane, los ojos del mundo estarán sobre WWE. ¡Qué valga! ¡Qué valga!